Yo Yo Ya no sé a dónde yo voy a ir Preguntándome el camino cuál Cuál es el que me hará feliz, muy feliz, muy feliz Yo He encontrado el camino que Me ha llevado a la felicidad Siempre cuando tú me estás, tú me estás, tú me estás Súmala, 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 sí Y si la sumas más Los tiempos cambiarán, cambiarán, cambiarán Súmala, 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 bien Y si la sumas más Los tiempos cambiarán Yo Ya no sé a dónde yo voy a ir Preguntándome el camino cuál Para hacer que me hará feliz, muy feliz, muy feliz Yo He encontrado el camino que Me ha llevado a la felicidad Siempre cuando tú me estás, tú me estás Súmala, 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 bien Y si la sumas más Los tiempos cambiarán, cambiarán, cambiarán Súmala, 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 bien Y si la sumas más Los tiempos cambiarán, cambiarán, cambiarán Súmala, 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 bien Y si la sumas más Los tiempos cambiarán, cambiarán, cambiarán Súmala, 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 bien Si la sumas mal, los tiempos cambiarán, cambiarán, cambiarán Súmala, 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 súmala bien Si la sumas mal, los tiempos cambiarán